Hola, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a mi canal. Un nuevo tutorial diferente a todos los que tengo aquí, pero que todas me lo habían estado solicitando. Hoy vamos a hacer una pantaloneta. La voy a hacer en las tallas desde la S hasta la XL. Les voy a enseñar a hacer los moldes y para eso necesitan tan poquitos materiales de verdad que les resulta muy económica que ustedes hagan la del papá y la de sus hijos y adultos. Un metro y veinte de tela porque generalmente las tallas de hombres son o L o XL, si es para el papá que ya son como más grandecitos. Entonces necesitan uno con veinte de tela para la talla XL y la talla L. Para la talla S y la M con un solo metro de tela les va a servir. Me van a preguntar ¿qué tela? Pues hay infinidad de telas en los almacenes en las que ustedes llegan a preguntar por tela para pantaloneta de hombre. Yo compré esta que aquí en Bucaramanga está muy de moda usar este tipo de telas estampadas que se llaman telas antifluidos. Las usan mucho para deporte y saben que además les sirven para si quieren ir a piscina, para estar en la casa sensacional. Y un caucho de tres, pueden comprarse un metro de caucho de tres centímetros de ancho y ya veremos para cada talla que es lo que necesitan. Hoy si necesitamos la máquina de coser. Muchas ganas de trabajar la cartulina y el papel de molde para que saquen los moldes en todas las tallas porque estoy segura que van a ser los de la casa y van a querer seguir haciendo para vender o para regalar. Empecemos. Si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí continuemos. Bueno partimos de que tengo aquí encima de la mesa de trabajo media cartulina porque yo quiero que ustedes saquen los moldes de todas sus tallas y partimos de una linea que voy a trazar aquí en este lugar. Ahí está esa linea. Bueno más gruesa no la puedo hacer porque si no después se descuadran las medidas. Traten de observar y de prestar atención. Y vamos a tomar las siguientes medidas. Van a ver y van a escuchar. Aquí en el orillo del papel vamos a trazar, vamos a bajar dos y medio. Primeramente que todo a partir de la línea que tracé vamos a bajar dos y medio. Luego tomo desde esos dos y medio y hago otra marquita a los 36.5 centímetros. Entonces voy a anotarles 2.5 centímetros para el primer puntico y aquí 36.5 centímetros para el segundo puntico. Y luego para el tercer punto que es aquí voy a marcar 57 centímetros. Este va a ser el largo de la pantaloneta corta. Listo. Ahora vamos a irnos en la medida horizontal. Aquí sobre la línea que yo tracé de base voy a trazar un puntico en donde hay 32 centímetros. Cuando marco aquí 32, hago una linecita. Sobre los 36.5 centímetros voy a trazar, voy a llegar hasta 47 centímetros, 47. Le voy a escribir aquí 47 centímetros y voy a trazar un puntico. Y además voy a trazar una línea, pero cuando las líneas solamente las tengo de referencia, pues yo solamente trazo la línea discontinua. Porque solamente me va a servir como referencia para sacar algunas, para sacar el molde. Luego, de la orilla de esos 47 centímetros voy a entrar 12.5 centímetros. 12.5 centímetros. Y observen lo que voy a hacer aquí. Aquí había marcado hasta 32. Entonces voy a trazar una línea de estos 12.5 centímetros que entré, trazo una línea aquí en donde están los 32. Esa línea la necesito porque ahora en esta basecita que me quedó aquí voy a trazar una semicurva. Para esas semicurvas, si ustedes no tienen estas reglas de modistería que traen curvitas o la trazan a mano o con un platico que una, miren, de aquí a aquí más o menos hay unos, vamos a mirar, miren, de aquí a aquí hay más o menos unos 8 centímetros. Lo mismo aquí, trazan ustedes un puntico y ponen un plato o una tapa redonda o se empiezan a entrenar en hacer estas líneas. O si no, si tienen la facilidad de estas líneas curvas, de estas reglas curvas, pues buscan un lugar donde les cuadre y les ubique de manera perfecta mientras cogen la práctica. Tenemos esas dos. Les digo que la primera talla que estoy sacándoles a ustedes es la talla XL. Aquí en donde marcamos, miren, donde estoy, aquí. Aquí en este largo marcamos 57 centímetros. Entonces, me voy a ir hacia adentro y voy a marcar 45 centímetros. Aquí, 45, 45 centímetros. Y ahí voy a trazar una línea porque esa ya es la línea del dobladillo. Entonces, pasamos una linecita, pero tengo en cuenta lo siguiente. Mire, de aquí donde llegamos a los 45, voy a entrar más o menos 10 centímetros y pongo un puntico. De este orillo voy a bajar un centímetro, aquí entre 10 centímetros. Y aquí también me voy a venir con una semicurvita. Es que nosotros, como no somos rectos, tenemos que trazar más o menos estas líneas en semicurva. Y tenemos aquí este puntico y esta es la línea que viene a ser ya ahora sí la del dobladillo. Teníamos esta puntica donde terminó el tiro, ¿cierto? Ese puntico donde terminó el tiro lo voy a unir aquí con este. Y, como pueden darse cuenta, ya se ve. De manera, no se alcanza a ver esta línea porque es que esta línea es... A ver, esta línea es el orillo... Voy a bajar acá. Es el orillo de la cartulina. Para no desperdiciar papel, la tracé de ahí. Ah, me hace falta una línea. Yo bajé para que baje estos dos y medio, ¿cierto? Que pues estos dos y medio los bajé para unirlos aquí en este treinta y dos. Miren, ahora sí. Aquí había bajado dos y medio y aquí había corrido treinta y dos. Los uno, los dos. Ahí en ese punto, con esas medidas, tengo la talla XL. Necesitamos sacar las diferentes tallas que vienen ahora, ¿cierto? Entonces, es súper fácil. Súper, súper fácil. Aquí tengo la XL, que es la que acabo de trazar. Para trazar la M, voy a irme del orillo hacia adentro un centímetro y de aquí voy a bajar un centímetro. Bajo y de una vez voy a hacer las marcas para que de una vez hagamos el escalado de las otras tallas. Miren, bajo un centímetro aquí, bajo un centímetro acá y bajo un centímetro acá. Aquí en este orillo lo mismo, un centímetro y un centímetro. Corro aquí, corro aquí y corro aquí del orillo hacia adentro. Y ahí voy a obtener la talla L, la talla M, y la talla S. Todo en un mismo molde, ¿se dan cuenta? Tomo como referencia por los laterales y hago exactamente lo mismo, porque también entré un centímetro. Un centímetro para la S entre un centímetro para la M y entre un centímetro. Lo estoy haciendo con otros colorcitos para que ustedes también lo pueden hacer así y así es más fácil. Para la L. Les cuento que se me corrió esta linecita, me toca volverla a hacer. No me gusta que me quede mal. Entonces la estoy repitiendo. Cuando me queda mal ya con el marcador, pues entonces repiso para acordarme de cuál es la línea verdadera. En el largo de la pantaloneta corta, yo debo tener en cuenta varias cosas. ¿Qué tan largo les gusta a ellos? Pero generalmente, si es con medidas, pues entonces tengo el largo de la XL y aquí subo dos centímetros y obtendré la L. Subo dos centímetros y obtendré la M. Y subo dos centímetros y obtendré la S. Eso aquí. Y lo hago en forma. En forma. Recuerden que aquí tiene una formita que bajó. Pues en forma subo los dos centímetros. Dos, 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 dos. Y me voy acá y esta va a ser mi línea de la talla L. ¿Qué tengo en cuenta? Por favor. Importante. Entran aquí medio centímetro. Y ese medio centímetro va, como decía Esthercita, usaba esta expresión. Entro aquí medio y va a morir. Así me decía. La línea va a morir allá. ¿Sí? La M la subí también dos centímetros. Dos, 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 dos. Uy, esta me salió súper bien. Y entro también medio centímetro. Y esa línea va a morir allá. Aquí también subo dos centímetros así en forma, en forma, en forma como la de abajo. Miren cuando ustedes tienen práctica. Se pueden volver así también. Entro medio y la línea va a morir ahí donde estaba el tiro. Y ahí ustedes ya tienen las tres tallas. Perdón, las cuatro tallas. SM y XL. ¿De qué? De la espalda, ¿no es cierto? Ya tenemos la espalda. Ya mi molde está marcado y dice espalda o trasero, como lo llamen. Pantaloneta de hombre, el nombre del dueño. Ustedes, perdón. Y además le escriben que este molde ya tiene costura. Y este molde ya tiene costura y tiene tres centímetros de dobladillo. Eso es importante que ustedes se lo anoten a las tallas. Que esta es la talla, esta, este es la talla XL, L, M y S. Esto es valiosísimo, valiosísimo. Un tesoro, mejor dicho, no se imaginan ustedes lo costoso que es cuando lo van a comprar. Vamos a usar elástico de tres centímetros. Entonces, la XL tiene ochenta centímetros. Para la L van a necesitar setenta y seis centímetros. Para la L, setenta y seis. Para la M, setenta y dos centímetros. Y para la S, necesitan sesenta y ocho centímetros de elástico de tres centímetros. Dicho esto, he terminado con la espalda y ahora vamos a trazar el delantero que es mucho más fácil. Y les cuento que también le voy a enseñar a sacar los bolsillos. Pasemos al delantero. Bueno, ahora vámonos con el molde del delantero. Escuchenme bien. Voy a hacer igual que el trasero. Primero la XL y luego voy a decirles cómo hacen el escalado para las otras tallas. Este es el borde. No quiero desperdiciar. Entonces, dejo este como el orillo lateral del molde. Y este también en la cintura como el orillo lateral. Este es más sencillo que la espalda. Así que, fuímonos. Empezamos con lo siguiente. Del orillo del papel hacia adentro vamos a marcar lo mismo que marcamos adelante, creo, atrás, creo. Pero bueno, 32 centímetros acá. Entonces, 32 centímetros. Por el orillo del papel hacia abajo vamos a marcar 37 centímetros. Perdón. Del orillo del papel hacia abajo. Por el orillo. Por el orillo. Por el orillo del papel hacia abajo vamos a marcar 36 centímetros. 36 centímetros. 36. Y por aquí, pues, lo mismo que hicimos adelante que eran 57 centímetros. Aquí un puntico para los 36. Estoy saliendo menor. Y aquí en el largo, 57. Como hicimos en la parte de adelante, esta va a ser una línea descontinua. Y les quiero decir que este tipo de linecitas debe ser más o menos escuadra. Más o menos no, escuadra. Escuadra significa que esta parte recta de la escuadra la pongo aquí y allá también. Y trazo una línea descontinua. Así. Quiere decir que de aquí a aquí mide 36 y de aquí a aquí también mide 36. Muy importante que tengan en cuenta eso. Ahora, de este punto donde llegaron los 36 centímetros hasta que llegaron los 36, aquí voy a entrar 4 y medio. 4.5 centímetros. Y en ese puntico voy a trazar una línea que une este con el punto que habíamos trazado de 32. Ahí. ¿Sí? Por este bordecito voy a subir también 4 y medio. Voy a reafirmar esta línea. Y aquí voy a trazar una semicurva. Como les digo, yo bien podría poner, si ustedes tienen estas o tienen una regla de curvígrafo, o traten de conseguir una reglita de estas si es que les gusta la costura. Yo ya la conseguí. El otro día les mostraba en otros talleres una que tenía bien feita, pero ya me conseguí esta que es bien bonita. Pero sigo con mi práctica que a veces hacemos las curvitas mejor así. Y ya me quedó el tiro. ¿Sí? Súper fácil, ¿verdad? Ahora, por el orillo del papel, por el orillo del papel no, por el orillo del largo donde llegaron los 56 centímetros, vamos a entrar 35. Este es el orillo del dobladillo. 35 centímetros. Aquí escribo 35 centímetros. Para si no ven muy bien. Y voy a unir ese puntico a donde llegó los 35 con el que ya había marcado antes. Trazo una línea. Y ahora observen lo que voy a hacer acá. Este punto donde llegó el tiro, voy a trazar una suavecita. Pero así recta no la puedo dejar. Tampoco puedo dejar eso así de recto. Entonces, yo, porque aquí sí que menos porque son las piernas, entonces aquí voy a trazarme una leve semicurva. La trazo así para que ustedes vean qué tanto entro acá. Más o menos es un centímetro. Y esa linecita va a ir a parar ahí. Y como les parece que ya me quedó listo el molde de la espalda, del delantero, perdón, de la talla XL. ¿Cómo saco las siguientes tallas? Se van a dar cuenta que el tiro, este es el tiro, y la entrepierna, que es esta, no las voy a tocar. Simplemente voy a tocar subiendo. Vamos a tratar de meterle colorcitos otra vez. Entonces, voy a subir acá dos centímetros para la talla L, dos centímetros para la talla M, y dos centímetros para la talla S. En los orillos lo mismo, esta es la XL. Entro de a un centímetro, un centímetro, mira aquí, subo dos y entro uno, subo dos y entro uno. Y me queda la M y la S. Es decir, lo mismo que hice en la espalda, muy parecido, hago aquí en el delantero. Miren, dos centímetros, dos centímetros de dobladillo y uno del orillo, dos centímetros de dobladillo y uno del borde. Les muestro por los bordes cómo queda. Entonces, de la XL, subo dos y entro uno, me queda el puntico acá. Y arriba, ya les muestro arriba qué pasa. En la cintura, ya les voy a mostrar. Lo mismo, entonces de la anterior talla subo dos y entro uno. ¡Ay, ay, ay! Eso no puede pasar. Me queda la M. Y subo dos. Hay que irlo haciendo pasito a paso, talla por talla. Y aquí, en el borde superior, ¿qué vamos a hacer en el borde superior? Lo mismo, la del borde es la XL. Bajo un centímetro y me queda la L. De esa L, bajo un centímetro y me queda la M. De esa M bajo un centímetro y me queda la S. El tiro y la entrepierna prácticamente que no lo toqué. No me vayan a decir que no es fácil porque es supremamente fácil. Aquí estoy bajando de a un centímetro para cada tallita y aquí estoy entrando de a un centímetro para cada tallita. Y ahí me quedo la S, la M, la L y la XL. Ustedes los trazan. Lo trazan así con marcador y muy, pero muy fácilmente van a poder calcar el que les corresponda. Necesito el S, necesito el M, necesito el L. Nos faltan los bolsillos. Aquí sencillamente lo marco delantero de la pantaloneta o pantalón corto de hombre, elástico de 3 centímetros de ancho. Ya les dije que para la XL 80, la L 76, la M 72 y la S 68 centímetros. Yo saqué ya la talla que voy a trabajar, que es la S, y la voy a trabajar y les voy a mostrar cómo trazo el bolsillo. Bueno, observen ustedes aquí, yo ya tengo la talla S y este es el trasero o espalda. Ya lo corté, ya saqué el molde, lo calcan ustedes igualito al que tienen allá. Ahora, cojo la talla delantero, también ya tengo la talla S porque esta es la que voy a hacer, la talla S. Y hacen lo siguiente para el bolsillo, porque les cuento que le iba a hacer sin bolsillos. Y los hombres de mi casa me dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? Hacen falta los bolsillos. Entonces, alarguémoslo un poquito y tracemos los bolsillos. Vamos a hacer en el delantero una marquita aquí en 24 centímetros y voy a entrar aquí 5 centímetros. Y voy a pasar esta línea, voy a trazar esta línea. Bien, este es un bolsillo sencillo y básico. Esto lo voy a cortar. Y ahora este es mi nuevo molde. Esto se llama boca de bolsillo o al menos así lo conozco yo. Esta es la boca del bolsillo. Ya esto se pierde. Entonces, van a coger ustedes, antes de cortarle esto, van a coger ustedes un pedazo de papel, porque es mejor primero hacer los moldes. Ustedes van a coger un pedazo de papel que mida 29, miren, lo hago de nuevo, 29 centímetros por 34 centímetros. Este rectángulo así. Y van a hacer lo siguiente. Lo ponen sobre el molde y van a calcar lo que ustedes le hicieron al bolsillo. De tal manera que aquí nos van a quedar 10 centímetros y aquí nos van a quedar 24 centímetros. ¿Por qué? Porque esto se va, esto se va y este es mi bolsillo completo que me va a venir a complementar el molde. Si yo lo volteo aquí, ustedes se van a dar cuenta que este es mi bolsillo. ¿Sí? Entonces, les dije que esto era para recortarlo. Esto lo cortamos y lo mismo en el bolsillo. Ahora, termino de cortar esto y nos vamos a la telita y nos vamos a la máquina a confeccionar esta prenda. ¿Cuántos bolsillos voy a hacer? Bueno, pues dos, ¿no? Listo. Cada molde, el delantero dos veces, la espalda dos veces y esto debo anotarle, debo anotarle aquí que esta es la boca del bolsillo. Que esta es la parte que quedó de 24 centímetros, es la parte de la cintura. Con estas dos referencias no tengo pierde. Que este es el bolsillo y que se corta dos veces. Este bolsillo les puede servir o les va a servir para todas las tallas. Con esta medida, le sirve este molde para todas las tallas. LXL. Lo único que tienen que hacer es hacerle, cortarle esta piecita que yo le corté a cada talla. En todas las medidas es exactamente la misma. Vámonos a la tela. Bueno, yo lo que estoy utilizando de prensa, de prensa tela hoy de para sostener el molde. No quiero romper la tela, hacerle huequitos. Unas piedras. Sencillo. Y nos las sostiene súper bien. Miren. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Voy a poner la tela doble y voy a poner derecho con derecho para que me quede más fácil de una vez queda listo para ir a la máquina. Entonces, la tela doble. Tienen que mirar ustedes y aquí no la puedo poner por todo el bordecito porque por aquí tiene unos huequitos la tela. Algunas lo traen. Y eso, si no lo... Si lo dejo, después me puede quedar en la pantaloneta y no se va a ver bonito. ¿Qué hago yo? O si es no, o si me da miedo, o si no me da miedo porque aquí lo único que voy a dañar es una tela. Si se me daña, pues voy y compro otra. Qué pesado. Pero sí, toca. Entonces, ustedes cortan el molde por todo el orillo. ¡Ojo! No me van a cortar el papel porque primero que todo me daña el filo de las tijeras. Cortamos esto. De una vez me van a salir los dos porque tengo la tela doble. Cortamos la espalda, el delantero y los bolsillos. Termino de cortar y empiezo por la enseñanza de los bolsillos. Si ven ustedes, esta tela es una tela que se desliza muy fácil y resulta que con la postura de las piedritas me sirvieron para sostenerme la tela. Listo. Listo. Listo la espalda. Ahora corto el delantero, corto bolsillos y nos vamos a trabajar ahora sí, a confeccionar. Bueno, primer paso. Vamos a unir por los tiros. El tiro delantero lo uno y el tiro de la espalda lo uno. ¿Cierto? Luego de que ustedes le pasen la costura, a ver aquí, ustedes le pasan la costura del tiro. Pasamos, cosemos aquí y le pasamos bien sea filete, remalladora o zigzag. Abren y le van a pasar otra costurita. Abren aquí y van metiendo a la máquina y van pasando para asentar la costura. Planchan, siempre las pantalonetas de hombre es mejor y las de nosotros algunas también quedan más bonitas. Le vamos a pasar una sobre costura, bien sea a unos 3 milímetros o al ancho del pie. Se guían por esto y lo pasan al ancho del pie. Aquí yo se la pasé a 3 milímetros. Luego que tenemos esto, empezamos a trabajar con los bolsillos. Entonces, el bolsillo de ambos lados se hace igualito. Claro está, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. Yo aquí tengo marcado, este es el borde donde va el bolsillo y este es mi bolsillo. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Pongo alfileres o hilvano, como quieran, y voy a coser hasta aquí. Entonces, aquí paso una costura. Listo. Esto ya lo tengo en el otro lado para poder explicarles. Miren, aquí ya está. Paso esta costura, pongo el bolsillo, paso esa costura y hago exactamente lo mismo. Miren, volteo. Abro un poquito. Bien sea si la tela no se puede así solo con el dedito. Entonces toca pasarle la plancha. La llevo hacia adentro. Todo. Miren, todo. Llevo todo eso hacia adentro. Y para que quede bien bonito y bien fino, le voy a pasar una costura. Bien sea lo mismo. Bien sea el ancho del pie, que también se vale. A veces es más fácil. Si no tienes mucha práctica usando la máquina, queda a veces más fácil que la costura la pasemos al ancho del pie. Y les cuento que también se vale. También se ve elegante y bonito. Entonces aquí pasamos una costurita, bien sea al ancho del pie o por todo el orillito. Una vez hayan pasado esa costura, hacen lo siguiente. Este es el bolsillo. Lo cogen y lo ponen derecho con derecho. Perdón. Revés con revés. En esta parte inferior. Lo ponen aquí. Revés con revés. Ponen alfileres primero y luego se van a la máquina. Mira. Aquí. Y aquí. Entonces, me voy a la máquina hasta este pasito y continuamos. Le pasé la costura al ancho del pie. Miren ustedes. Se ve bien bonito, bien asentadito. No sé que por el estampado pues no ven la costura. Además estoy cosiendo con un color que conseguí bien igualito. El bolsillo. Les dije. Revés con revés. Pasamos costura porque quiero que me quede bien bonito. Por del revés mire cómo queda. Así. Pero eso no se va a dejar así. Claro que no. Ahí. Yo pongo alfileres para que vaya más segurito porque esto no se me puede descuadrar. Pero para nada. Al contrario. Me tiene que quedar bien cuadradito el bolsillo. No hay nada peor que un bolsillo descuadrado. No vayan a creer ustedes que los señores no se dan cuenta. Esta pantaloneta varias me la habían estado pidiendo después de que hicieron el pantalón corto de niña y niño. Allá pueden ir a chequear pero allá no lo hicimos con bolsillos. Ya haremos para niño uno con bolsillos. Miren. Aquí. Entonces les muestro cómo me quedó ya porque al otro lado ya lo hice. Se pasa la costura aquí y me queda así. De esta forma. Bien cuadradito. Vean ustedes por el revés. Queda esto impecable y por el derecho miren ustedes cómo quedó ahí. Impecable también. ¿Qué hago? Listo. Y hecho esto. Pongo un alfiler para sostener esta parte superior. Necesito sostenerla para que no se me vaya a empezar a descuadrar. O si no pasaría una costura. Yo les digo que solamente con que le pongan y le van a poner también un alfiler en esta parte. Y nos vamos a hacer las siguientes costuras. Observen con atención porque ya está prácticamente lo más complicado de esta pantaloneta son los bolsillos. Buscamos el lateral. ¿Cuál es el lateral? No vaya a ser que cuadre lo que no es. Pongo el lateral y voy a coser los laterales de la pantaloneta. Lateral aquí. Lateral al otro lado. Sostengo con alfileres. Paso costura. Ah, pero oiganme bien. También quiero que ustedes aquí pasen costura, pasen zigzag y cuando hayan hecho eso se devuelvan y pisen aquí la costurita. Entonces pasamos costura, pasamos filete y por el derecho sobrepisamos la costura. Y aquí en la entrepierna vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cuadrar aquí bien cuadradito los tiros que es lo más importante. Los tiros y nos vamos a venir cosiendo de orillo a orillo por esta parte. Me voy a hacer eso a la máquina y nos queda solo encauchar. Miren los bolsillos por la parte de adentro como se ve. La voy a pasar para el derecho y les voy a mostrar como queda de bonito cuando se asientan las costuras. Poniéndole este sobrepisado que va por todo ese orillo que yo sé que no lo están viendo porque la pantalónita es estampada pero que lo deben hacer. Miren ustedes, aquí nos lo dice para mostrarles la diferencia, miren. Bueno, asienta con la plancha pero por más que sea con la plancha no se va a ver. Entonces ustedes sencillamente asientan la costura para un lado y le pasan un sobrepisado en la máquina. Listo. El dobladillo. El dobladillo es muy sencillo. Van a doblarle dos centímetros así o tres centímetros. Queda más bonito y más elegante si le doblamos los tres centímetros y pasamos una costura por acá. También pueden hacer lo siguiente. Pueden doblar uno y luego dos y pasar costura. Cualquiera de las dos es válido, eso es la otra parte que sirve. Falta la muy clave, muy clave que es el caucho. Le puse esto aquí por dos cosas. Como yo sé que ustedes van a hacer muchísimas para regalar, les cuento que ahorita va a empezar a haber mucha necesidad. Siempre la ha habido, pero ahora más. En el lugar del mundo donde estén sé que va a pasar lo mismo. Entonces pues ya les he dado la opción de regalar infantil, pero también para grandes. Se necesita también colaborar y regalar para grandes. Entonces aquí este no tiene talla porque yo no lo compré. Lo improvisé con esta cintica, pero aquí es para que vaya la talla. Recuerden que yo hice hoy una talla S y por lo tanto el caucho mide el elástico, perdón, el elástico mide 68 centímetros. Lo uno con una costura aquí en círculo y le marco tres partes más. La otra mitad aquí está unido y aquí está la otra mitad y luego las otras dos mitades. ¿Por qué? Porque son cuatro partes en donde yo voy a poner el elástico, el elástico. La parte que cosí la pongo aquí, la sostengo con un alfiler y cuando vaya a la máquina voy a pasar esta costura aquí. Me voy al bordecito, al lateral. Todavía tengo hilitos, aunque al final cuando uno termina uno debe revisar y hacer todo lo que es el despeluzado de todos esos hilos. Evitar todas esas pelucitas. La voy a poner al puro bordecito, al puro bordecito. Pongo los cuatro lados con alfileres y en la máquina paso una costura aquí. Esta forma de poner el caucho, el elástico, es la que yo uso por años. A veces me dejan en el comentario de la otra pantaloneta, me dejaron que hay otra forma de hacerlo, pero esta es la que yo sé, por lo tanto yo enseño lo que sé. Miren, me voy a la máquina y con puntada de zigzag, yo voy estirando el caucho, el elástico, perdón, lo voy estirando hasta que me de la otra medida. Miren, acá. Y paso aquí zigzag por todo el borde. Luego de que yo haya hecho eso, de que tenga esto aquí bien extendido, doblo acá y vuelvo y paso otra costura por aquí y luego otra por toda la mitad. Y eso es todo. Una breve reseña, vuelvo. Voy a pasar un zigzag por todo este borde y cuando ya haya pasado ese zigzag por todo ese borde y lo tenga así, doblo, paso de nuevo una costura ya en puntada recta y también en puntada recta. Estirando, paso uno por toda la mitad. Para entenderme mejor, puede remitirse a la forma como puse el elástico en la pantaloneta infantil, que aquí en la parte superior le dejo la referencia. Voy a hacerlo y les muestro ya terminada mi pantaloneta de hombre. Ojalá para el día del padre, ¿por qué no? O para el cumpleaños de su hijo también. Una pantaloneta muy linda, yo escogí esta tela estampada porque los señores de mi casa la querían así estampada, porque hice una para mi esposa y otra para mi hijo. Miren los bolsillos profundos, como a ellos les gusta para que quepa un buen celular y también la billetera, los dos bolsillos a los lados. Muy bien el encauchado, toda muy bien terminadita, les enseñé todas las tallas. Si ustedes son pacientes y sacan todas las tallas, van a ver cómo esto puede resultarles ser una bonita idea de negocio. O sea que como siempre los proyectos en mi canal son útiles para la casa, porque a los señores de la casa, para regalar, porque también le podemos regalar al papá, al hermano, a los hijos, en fin. Y, ¿por qué no? Para vender. Bonita idea de negocio. Gracias por acompañarme, déjenme sus comentarios, los valoro muchísimo, gracias, gracias, gracias por apreciar y valorar mi tiempo y dedicación. Un beso para todos, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo tutorial. Chao. Recuerda suscribirte a mi canal. Si hoy te gustó bordar, anímate y ponte a bordar. Es una labor deliciosa. Yo la llamo una bordadoterapia. Corte. Gracias.